Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando en el video pasado con la culminación de nuestro formulario base de registros Ok, entonces ahora vamos a ver como se crea un formulario heredado El primer paso que hay que hacer es habilitar estos cuatro botones que ves aquí con su propiedad Modifiers su propiedad Modifiers la tenemos por aquí Private, quitarla en Private y ponerla en Public para que se puedan accesar desde el formulario heredado Modifiers, Public Modifiers, Public y Modifiers, Public Muy bien, entonces guardamos todo y ahora vamos a construir la aplicación vamos a generar la aplicación si no la generamos no nos va a aparecer en la pantalla de formularios heredados entonces nos vamos acá al proyecto hacemos clic botón derecho y le hacemos clic en generar esperamos un momento y vemos que la compilación ha sido completada sin errores ok bien, cerramos esta ventanita aquí para ganar espacio y nos vamos ahora sí a generar nuestro primer formulario heredado clic botón derecho, agregar y este es un Windows Form o puede ser un nuevo elemento vamos a colocarle aquí nuevo elemento ok, entonces aquí tenemos las plantillas instaladas de Visual Studio tenemos entonces que escoger no el Windows Form normal sino el formulario heredado ok y a este lo vamos a llamar FRM Departamentos así FRM Departamentos le damos Agregar bien luego nos sale aquí el selector de herencia la ventana selector de herencia donde me pide especificar el componente del que voy a heredar bueno, de FRM Registro Base ¿verdad? y le doy Aceptar y como te puedes dar cuenta si ves Nauta aquí tenemos el formulario FRM Departamento CS y ve que trajo todas estas características de el formulario heredado ok bien si ves Nauta entonces aquí tenemos nuestro formulario FRM Departamentos y ya te das cuenta ¿verdad? 14.10 2010 7.33 de la noche ¿verdad? hace aproximadamente una hora y media que acabo de terminar el cuarto día de un seminario en vivo muy bien estamos aquí trabajando acá en el hotel la habitación de hotel vamos entonces a colocar acá el nombre del formulario ok acá podemos colocarle departamentos 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 ok si te das cuenta si ves Nauta esta propiedad quedó bloqueada aunque está funcionando pero ya yo puedo acceder aquí a cada uno de estos botones ¿verdad? no así a esto que lo ves aquí como un candadito porque tiene su propiedad modifiers en private ok en privada ok entonces aquí ya hicimos la corrección en cuanto al título ok vamos ahora a trabajar con lo que tiene que ver con los dos text box que vamos a colocar acá uno para el código del departamento y otro text box para el nombre del departamento ok lógicamente necesitamos también dos labels uno para identificar al código y el otro para identificar el departamento entonces hacemos lo siguiente si ves Nauta el texto que vamos a colocar acá será código se supone que es el código del departamento ¿cierto? entonces aquí lo colocamos en el medio de la cajita vamos a ver acá en el explorador de servidores cuáles son las longitudes de cada uno de ellos hacemos hacemos clic aquí en la base de datos DB Productos buscamos las tablas y vemos aquí que departamentos tiene código y nombre ¿verdad? aquí vemos que es un bar chart ok de 5 es decir podemos dejarle un espacito así más o menos ¿verdad? y el otro el nombre del departamento tiene una longitud de 50 entonces aquí el label llevará descripción del departamento vamos a colocarle dos punticos acá y dos punticos también aquí ok la colocamos acá y con respecto al código ahí ¿verdad? entonces abrimos esto un poco más aquí en su propiedad MaxLength vamos a colocar 5 y acá en su propiedad MaxLength vamos a colocar 50 lógicamente estos textos estas cajitas de textos se van a llamar como con la nomenclatura siguiente txt código ok y el otro txt nombre se va a llamar así ¿verdad? para coincidir con el que colocamos en la tabla txt txt bien entonces utilizamos estos dos controles lo colocamos acá en el medio de la pantalla si lo quieres ver así ¿verdad? ya que lo tengas acá más o menos centradito aquí en pantalla ¿verdad? vamos entonces si lo deseas yo en este caso lo voy a dejar así pero bueno yo te voy a mostrar como podemos utilizar un panel acá en este caso que es un objeto contenedor para darle quizás un poquito de mayor vistosidad y que englobe a estos controles recuerde que cuando utilizas el panel ¿verdad? tienes la desventaja cibernauta B lo que va a pasar aquí si yo marco el panel como es un objeto contenedor le hago clic en suprimir y él me va a suprimir tanto los campos que están dentro como el mismo panel entonces para evitar eso tendría que sacar el código y descripción tendría que sacarlo fuera ¿verdad? y después borrar el panel ¿ok? de todas maneras vamos a mostrarte acá el panel su propiedad backcolor vamos a irnos aquí a personalizado y vamos a tomar este colorcito color naranja que se ve aquí ¿verdad? esta letra la podemos colocar un poquito más en negrita para que resalte un poco más ¿verdad? código y descripción entonces vamos a tomar aquí estos dos estos dos labels y vamos a echarlo un poquito más atrás aquí ¿verdad? código y descripción muy bien entonces aquí tenemos vamos a guardar acá nuestro primer formulario heredado ahora cibernauta lo que nos falta es programar la clase y cada uno de estos botones para comenzar a meter código allí ¿verdad? para comenzar a almacenar código como las tablas están vacías lo primero que tenemos que hacer es programar acá el botón incluir eso lo vamos a hacer en la clase acceso datos ok y luego después de programar acá nuestra librería particular entonces vamos a llamar acá lo que haga falta de esa forma se centraliza más la programación y se es más óptima muy bien vamos entonces a pasar a ver cibernauta cómo se carga este formulario de una manera óptima y cómo se llama desde nuestro formulario principal desde el form 1 ok vamos a hacer doble clic aquí en departamentos aquí tengo un message box que me dice departamento ¿verdad? recuerda que esto está enlazado con la opción de menú entonces lo que tengo que hacer acá es lo siguiente si ven auta ven aquí voy a crearme antes del tool strip button 1 ok voy a crearme una variable que la vamos a llamar de la siguiente manera private private frm departamentos que es el formulario y la variable se va a llamar frm de ptos deptos así ¿verdad? con con que intención hacemos esto con la intención de evitar recargar el formulario más de una vez que el mismo programa verifique si el programa ha sido cargado más de una vez ¿cómo podemos hacer esto? bueno por medio de la variable que hemos creado frm de ptos podemos entonces crear un condicional acá que nos diga si frm de ptos ¿verdad? igual igual a null ¿ok? entonces ¿qué vamos a hacer? una llavecita acá y otra llavecita aquí para evitar los problemas ok y aquí viene la codificación entonces ¿qué vamos a hacer cibernauta? levantamos instancia en caso de que no esté el formulario cargado hacemos lo siguiente frm de ptos ¿verdad? y le decimos new creamos una nueva instancia de frm departamentos ¿ok? luego vamos vamos a llamar al frm departamentos frm deptos y vamos a mostrarlo show puedes mostrar show o show dialogue como mejor te parezca ¿verdad? aquí en este caso vamos a utilizar show hay el caso contrario esto es en caso de que el formulario no esté cargado ahora ¿qué pasa si está cargado? se pueden dar dos circunstancias colocamos el else abrimos la llave acá del else y cerramos la llave del else ve que el aquí ajusta a la programación a como yo la tenía ¿verdad? así se ve mejor ahí se ve de una manera más óptima verificamos si ok FRM departamentos deptos ¿verdad? aquí hay una propiedad que es is disposed ¿verdad? esta propiedad is disposed me dice si está cargado en memoria entonces ¿qué voy a hacer? si está cargado en memoria copio esto mismo que está acá ok lo pego acá y bueno en caso contrario el else en caso contrario lo voy a activar grábate este código porque este código lo vamos a utilizar para todos los formularios ok código semejante para todos los formularios frm deptos punto activate tenemos el activate punto y coma listo entonces ahí tenemos la forma de llamar a nuestro formulario guardamos todo vamos a generar la aplicación para evitar posibles errores y luego la ejecutamos bien como te puedes dar cuenta aquí tenemos ya la aplicación trabajando si le hago clic aquí en departamentos o por departamentos acá me va a salir la pantalla heredada de departamentos y te das cuenta cibernauta que tiene un muy buen aspecto ok un muy buen aspecto tiene esta pantalla entonces lo que vamos a hacer en la próxima oportunidad ve que aquí si yo le hago departamentos nuevamente él cierra la pantalla y vuelvo a colocarlo ve que no me permite sino él lo descarga y lo vuelve a colocar otra vez no me permite colocar un formulario arriba de otro si yo lo cierro él lógicamente lo abre verdad pero si está abierto ok sea por acá o sea por acá si está abierto ok entonces quiere decir que si yo le vuelvo a abrir él lo descarga y lo vuelve a cargar ok siempre hay un formulario abierto no hay más de uno ok bien cibernauta entonces nos veremos en el próximo video para pasar entonces a la codificación de lo que tiene que ver yo de departamentos la parte que tiene que ver con el incluir ok ser entonces cibernauta hasta el próximo video chico chico